Ahora, empecemos. Matchup contra Fiora. Se toca sufrir, encima lleva a Grass. Este pavo solo sabe jugar counter-pick, counter-pick, counter-pick. Es asqueroso. Siempre hay que agarrar pociones de corrupción, sí. Volverías a jugar a Swain. Si sigue roto, quizá lo juega. Está muy chulo el campeón. A mí me gusta. Si ganamos esta partida, la siguiente me lo prestameo, venga. No sé, porque creo que me iré a dormir después de esto. Madre mía. Es para que no desaparezcan los tentáculos, Krakinola. Chiléate. Quiero escoger un Gaonplan contra Fiora. No está mal, la verdad. Ahora Fiora campeándome aquí. No está, no está. Sí, mañana quizá lo jugamos. Joder, tío. Mira cómo viene la muy guarra. Vamos a ver si perdemos la marca. Creo que ese minion, si yo gastar atento, me lo podría haber llevado. Joder, es que ahora voy a perder un trae de vida. Y encima no me lo voy a llevar. Sin cambio, algo se vuelve. Y ya me despierta. Bueno, un buen combito, gente. Por fin. La Fiora tiene el parry desactivado o algo, no sé. Es malísimo con Fiora. Bueno, también lo era con Trindamer, pero da igual. Va a llegar un momento que me detone dos marcas y me muera. Para Rengar está ahí. Barca en el eje del top lane. Vamos a pulsear esto. Tengo un frío reset aquí. Comiendo esto, ¿cuánto me da? Cinco. Me cago en todo. No me he llegado para nada. Corre, pequeña Nibia. Primero aquí la bajo. El Soin, además. El campeón balanceadín. Compeones va a idearle el parry con tu E y luego tirárselo. Sí, sería lo suyo. Luego están las Fioras que se gridan el parry y se creen que no lo necesitan, pero... Oye, el Rengarix se está hinteando, ¿no? O sea... Oye, esta no se ha baqueado. Me va a ganar. Así de ridículo es este videojuego. Gracias, Megamaster, por el prime. Muchísimas gracias por apoyar el contenido y esos dos meses sacos. Juego BXD, ¿no? Oye, el Rengarix se está hinteando. ¿Por qué está Karma en top lane, tío? ¡Ay, Dios mío! Guay. We can win, eh. No se ha jodido mazo la Karma. Espero que abajo hayan sacado algo. No nos ha sacado mucho, yo creo, ¿no? No. A ver, el Lee Sin está yendo a letalidad. Bendito sea el movimiento. Bendito sea el movimiento. se va a hacer divine 0-1 si han venido 3 personas a matarme y el leasing no lo juego tampoco exageradamente bien happens me imagino vamos alto de otra manera siempre que que mi jungler intenta forzar algo en early cuando yo no tengo tentáculos o lo que sea se pierde no entienden, o sea simplemente no entienden tengo seguro que es 6 yo creo bueno está la karma perma rotando tío pesadilla de pavo me imagino que no se va a nerfear el conquistador pues bueno parece que va a ser el estándar caza season nerfear el conqueror dios es que la piora es un poco mala no ¿dónde está karma? joder viene reingar tío bueno eh one more y la E ¿por qué no pega tío? que asco está siendo trágico esto a ver debería haber flaseado me imagino no ha salido como esperaba pero ha salido bien está siendo muy trágico esto todo el rato trágico trágico al menos reingar ha muerto y fjorda no se ha llevado kill está siendo como la partida anterior contra este pavo o sea estoy jugando perma 1 para 2 ¿tiene reingar otra vez o cómo va esto? vámonos pa' base vámonos pa' base bueno es que tu reingar lleva calentito no va muy bien encima se va a hacer desgarrador así que no va a one shot the art como tal está bien vale me espero es wave de canon debería poder esperarme y pillar esto aunque es fjorda puseando a 10 millones de minions por segundo vamos lo bueno es que esta partida hay un subgap increíble o sea el soño es mucho mejor que la karma y la karma está jugando a rotar y como juegues a rotar y dejes a Jhin por detrás no puede jugar contra esta compo porque el izin le mata yo soy muy tanque la Nibia le mata Ezreal le quitea y su aim pues es muy tanque también que sadge eh el daño ahí vale estamos bien en principio la reingar abajo ahora hemos tenido un mal early pero espero que nos recuperamos pensad que si va a tirar hacia adelante vale tiene desgarrador yo no puedo pelear aquí si yo no tenga el ítem no puedo que se la va a matar a la carga no la mata la mata la mata por supuesto que la mata este matchup ya no es tan fácil para el tipo el sin tiene 3 kills de las 7 de tu equipos curioso se ha cagado en el culo en tu plane también por un romeo de karma bastante en expertatrix que se cuere ese bicho me está subiendo karma vamos para atrás y ya está que pena ahora empecemos todavía no me llega el mítico pero bueno ahora tenemos free wave top o sea bot lane recuerda lo que siempre pasa con los leasing el leasing no es el carry aunque parezca que sí es la anivia has visto las par de plays que se ha hecho anivia esta anivia carrile al game super fácil super fácil anivia es de esos campeones que es super frustrante jugar contra ellas porque alargan la partida un montón y como tu equipo sea de late ya está es muy difícil y el real es de late swing ahora mismo también me parece que es de late en plan escala muchísima vida cuánta vida tiene ese swing 300 de vida minuto 14 sabes poco ridículo no no me voy a esconder joder viene el rey ahora ahí me voy a matar los dos os he dicho que se mataba los dos esa fiora va muy mal realmente bueno lo del swing es que te sales de la R es como la hoy te sales de la R y no te curas vivo la neutrino que tal me da que me va a tocar lanear contra contra este bicho y la verdad es que no quiero es muy pobre tío voy a tener una pelea dos contra uno uno para uno algo justo en algún momento de la partida ya pensaba que estaba uno para dos y aparece la karma me mete un ignite así de gratis no sé el resumen de todos los mis games es ese este es el master y no guardia ni cristo cierto joder está aquí alguien otra vez está alguien aquí voy a esperarme 15 segundos a tener R es que me va a venir alguien por la espalda 100% vale calma no no aprenderán o o o o o o a o o ¡Suscríbete! ¡Qué asco, eh! Al menos hemos matado. ¿Qué me hago ahora? Voy a hacer este lag, creo. ¿Qué os playa el gato? Sí, antes de que salte la mata el tentáculo. Sí, bonito. Está muy duro, eh. Es que estoy sufriendo todo el rato. Partidas de mierda. En plan, vale que mi equipo va bien o va mal. Depende de la partida, pero mi matchup uno para uno. Y mi partida en general es bastante trágica todo el rato. Me campean que flipas. No puedo jugar bien mi matchup. Es que es horrible, tío. Es horrible. Basic bot. Voy a medio, ¿a dónde voy? Imagino que a medio. Ha compartido experiencia. También ha pasado de 0-4 a 4-4. Sí, eso es peligroso. Cuanto menos. Y el entrar le puede endivear. Eso también. Va a Rengar y dice, ¿sabes qué? Pues te mato. Y te mueres, evidentemente. Pero bueno, está yendo Swain. Así que vamos a ir con la Nibia. ¿Por qué me ilicinaste esto? He venido como muy tarde. Y la asistencia, vale. A ver. Ha salido bien. Pero es que... En vez de hacer este passing... Podría haber hecho este passing directo, ¿no? Yo creo. No me muero, pero... No pasa nada. ¿Qué happened? Solo valgo para morir. Están 4 minutos de jungler team. Disfrútalos. Anti-heals. Que todo el mundo va a Bruiser otra vez, tío. Lo juego un poco raro. Aquí abajo, me imagino. Contra la Fiorita. Es mejor que la Nibia no dé el shutdown. Sería bastante tráfico. Es muy tanque el Rengard. La cuchilla como está, está bien. Pero está mejor... La cuchilla no renta tanto si te haces desgavador realmente. Está afilada, corta. Es mejor que el Rengard es por la zona. Es mejor que la Nibia no... O sea, la Nibia no tiene deuda. Ahora, empecemos. Ahora, empecemos. No os ven, no os ven. Es que todo me mata. Es free. Es free, no hay TP. Gracias, WiccanWolf. Gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy sufriendo mazo todas las partidas. Joder, y fallo, tío. Me ha stuneado algo y no he podido flashear. Estoy Satge. Satge, que flipas. Me ha stuneado algo. Creo que ha sido el naso y no he podido flashear la R. Y mataba ya a alguien. Bueno. Lloramos, me imagino. Perdóname por esto. No vale esa Pylon, hombre. Tenemos que jugar así, parece. He perdido, no era eso. Bueno, me ha quedado claro que el naso no nos lo podemos hacer. Necesito de Dance para las siguientes peleas. Que Fior aquí está sacándome level. Que flipas. Bissin acaba de trollear. Me parece que llegó el momento que Pylon dijo. Me ayuda, por favor. Tengo que darla, eh. Vale. Lo bueno de esta build es que soy súper bueno en teamfight. No sé cómo hemos ganado este 4 para el 5, la verdad. Bastante kick. La Rengar es un poco de puto chiste, eh. Ay, Dios mío. Muérete ya, hijo de la gran puta. Que no se muere el gatito, eh. WTF, vaya build más graciosa. Joder. Cuando la Nibia es que se está haciendo una partida, que flipas, eh. Acabo que estén aquí. Debería, ¿no? Tiene anti-escudos. No me voy a hacer escudos. Ahora tengo como A's, pero aquí estamos. A ver qué tal. Por ahora sufriendo un montón. Me quiero hacer de Dance. Debería muere. Hay que pillar a Rengar. Acaba de intear. Menos mal la Nibia, tío. El Adreal está... Desde hace un rato está enteando. O sea, no puedes ir solo, tío. Si vas solo pasa lo que está pasando. La Talilla me hace el truco de la desaparición, por lo que veo. Qué mal lo está jugando aquí todo el mundo, tío. Es que es bastante Chernobyl esto. Bueno, no. El Lee Sin ya es bastante troll. Lo jugamos para la Nibia, es bastante free esta partida. ¿Os habéis fijado que todas las partidas que ha jugado hoy ha habido toxicidad bastante alta? No sé. Es que es bastante criminal, ¿no? Si no, no es LOL, cierto. Hay que pulsear un par más, creo. ¿Y ahora me mata? Una pregunta. Creo que sí que me mata. No tengo el de Dance. Voy abajo, me imagino. Voy abajo a defender. Yo no llego arriba. Un tío va a ser la piscina, ya no se prende. Tengo miedo. Me venía la Talilla a romperme el culo. Ay, Dios mío. Nos vamos a hacer ahora el Elder. Sin a Nibia esta partida no se podía ganar. Porque si os fijáis, Lee Sin está trolleando. La Buen Dane está jugando ahora bastante cuestionable. El Trial está tilt. Se está flameando. Y nosotros hemos tenido un matchup bastante tráfico. Oh, piquían a Rengar, ¿eh? Genial, genial, genial. Vale. Menos mal la Nibia, ¿eh? En esta partida estaba más done. Estaban todos tilteados. Pero si es que se puede ganar. Si es que es lo que he escrito, Kante. No os tiltéis. Si se puede ganar, aunque os tiltéis. Es que la gente no lo entiende, tío. No os tiltéis. Se puede ganar. Aunque yo haya tenido mal early, puedo reponerme. Aunque tú hayas tenido mala partida, puedes reponerte. Pero no flameéis, tío. Si es que se puede ganar. GG's. GG's.